Hablando de latinos unidos, miren, aquí tengo aquí a Leslie Grace y a Luis Coronel, nada más y nada menos. Oigan, chicos, ustedes van a estar cantando tu éxito, pero lo vas a estar acompañando tú, Luis. Y estaba viendo que estaban haciendo una coreografía ahorita, practicando, calentando motores. ¿Cómo era? ¿Así van a bailar? Oye, ¿qué sientes, Leslie, de que te esté acompañando este galán y uno de los más nominados de la noche? No, 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 me siento muy feliz, agradecida de tener un gran amigo conmigo en el escenario. Yo siempre hay, o sea, esos nervios siempre vienen y tener un buen amigo al lado de mí lo hace mucho más fácil. Increíble. Oigan, dos de las personas más trabajadoras que conozco, independientemente de su juventud, de su talento. Luis, increíble, estás nominado. El único que te gana es Enrique Iglesias. Me imagino que para ti va a ser algo increíble. Ese es un honor, la verdad, es un honor, un gusto poder ser el segundo más nominado, abajito de Enrique Iglesias. Nunca pensé ni me cruzó la mente, tener tantas nominaciones, nunca al igual, me pasó por la mente poder grabar una hermosa canción con Leslie Grace. O para mí, estar aquí me siento todo un ganador. Y desde el primer día que estuve aquí ensayando, conociendo a muchas personas, desde ese día me sentí un ganador porque tuve la dicha de llevarme eso en mi memoria. Siempre lo voy a ver dentro de mi corazón y me siento feliz. La gente los quiere mucho y yo quiero saber qué van a hacer cuando empiecen a combinarles aquí, que si son novios, que si salen, ¿qué van a hacer? Les tenemos una sorpresa ahí para atrás, sí, a todos. Para los metiches. Sí, sí, y también, y también, ya grabamos una sorpresita por ahí el día que, el primer día que cantamos la canción juntas, el ensayo, después de eso grabamos algo especial para los fans. So, por ahí viene algo muy, muy lindo, pero no sé lo que vamos a decirle a la gente que... Es que no se metan en lo que no les importa. Oigan, chicos, son unos genios, gracias por estar aquí. Espero mucho ver su número aquí en la alfombra de Premios Juventud. Muchísimas gracias a ustedes. Y felicidades a los dos.